Música Avances en cobertura educativa y de salud y un reconocimiento en el aumento de enfermedades como el diabetes y cáncer de mama son parte de las conclusiones del libro Jalisco en Cifras que presentó el gobierno del estado. El libro fue presentado en el antiguo recinto legislativo de Palacio de Gobierno y presenta comparativos de estadísticas con base en los censos de población y vivienda que elaboró el Inegi de 1990 a 2010. El secretario general de gobierno, Víctor Manuel González Romero, admitió que ha sido insuficiente la labor para combatir el rezago y la pobreza, principalmente en los pueblos indígenas y en la zona norte de Jalisco, donde se sitúan los municipios más marginados de la entidad. Música 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 Música